5 razones para salir conmigo 5 razones para salir conmigo No sé por qué tengo que decirlo ¿Qué no es obvio? 1. Simplemente soy el mejor Los demás son extras 2. Soy el más fuerte 3. Seré el número uno Y ambos estaremos en la cima 4. Serás de mi propiedad Así que no permitiré que nadie te toque 5. Soy Bakugugatsky 5 razones para salir conmigo Pues... 1. Siempre voy a estar contigo 2. No voy a tener ojos para nadie más Solo te veré a ti 3. Solo contigo puedo ser yo mismo 4. No importa qué tan peligroso sea Siempre te voy a proteger 5. Los callados siempre somos los más perversos 5 razones para salir conmigo 5 razones para salir conmigo 5 razones para salir conmigo